El día de hoy vamos a convertirnos en un dios y crearemos muchas civilizaciones para que al final peleen entre ellas Me he convertido en un dios y vamos a empezar a crear toda la tierra aquí Así que agarramos aquí un pequeño bosque y lo plantamos allá al fondo, mira como va ¡Pum! Así es como nacen los primeros humanos de mi mundo Míralos, que bonitos se ven, por allá creo que están intentando talar Me voy a acercar un poco, mira, 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 este pequeñín se está acercando a la fogata, la acaban de prender, están trayendo la madera que están agarrando Madera 5 de 5, vamos pueblito, ustedes se van a llamar Mainlandia Porque son el primer pueblo que su dios Chuy Main ha creado Y acabo de descubrir el poder del agua, así que les pondré agüita por aquí al frente ¡Pum! El primer océano se crea, más agua por allá ¡Pum! Otro océano ¡Y tienen casitas! Mira, mira, me voy a sentar aquí al lado con ellos ¡Están cocinando el pescado! Mira, ese se acerca para pescar allá Y, oye, ¿por qué es esta de rojo? Oye tú, amigo, ven, eres hereje ¡Eres un hereje! ¿Sabes qué hacemos con los herejes? ¡Los mandamos a la chucha! ¡Adiós, hereje! ¡No me vas a quitar mi autoridad de Dios! ¡Ellos me van a tener que rezar a mí mucho! Humanitos, les lamento informar que ya se acabaron todo el bosque ¿Ahora cómo van a conseguir madera? Yo, yo soy un dios bueno, ven aquí Te llamas Oriel Mira, Oriel, yo soy tu dios Chuy, ¿ok? Aquí tengo un bosque Dale un besito al bosque Te dejo por aquí Y toma, les hago más bosque para que tengan más madera Por acá, pum, tiramos otro bosque Sigan teniendo más madera Literalmente sí me siento como si fuera su dios ¿Y si hago que vivan en una isla rodeada de agua? Me parece buena opción ¡Listo! Esta va a ser la isla de mi capital ¿Puedo agarrar las casitas? ¡Oh, mira! ¡Puedo agarrar casas! Mira, no me gustó esa casa aquí Ahora tú vivirás de este lado ¿Por qué no se pone bien la casa? No la puedo agarrar, la casa Creo que la desaparecí Eh, amigo, esta era tu casa Esta va a ser tu nueva casa, ¿ok? Ahora vas a vivir aquí, en el océano Ahí va la casa Y tú vas a vivir arriba de ella ¡Hola! Apenas me giro y miren Y este tremendo pueblo Ya tienen ahora sí mejores casas que mi propia casa Ya ni su dios tiene una casa así de lujosa Tengo aquí el poder de la lluvia A ver si con eso los árboles se regeneran No, no, no pasa nada con la lluvia Les acabo de construir una nueva zona allá Para que consigan más madera Y mira, los locos se están nadando Mira, mira Se están llevando toda la madera de ahí Creo que la van a cruzar hacia el pueblo Mira, mira, mira Este pequeñín Está nadando con la madera arriba Para entregársela a la capital No, gente Pero qué humilde Son los maincitos Dale like si quisieras vivir Aquí en este pueblo que acabo de crear Esa persona sigue ahí volando Se va a llamar Timmy Ignoren a Timmy Él no es importante Ahora quieren roca Bueno, les voy a dar roca por allá ¡Pum! Que se haga la roca Y voy a poner un poquito de roca por allá al fondo también Llevo preguntándome mucho esto ¿Qué es? ¿Me los podré comer? Ven aquí Sé que estás cargando una roca Te voy a comer ¡Au! ¡Sí puedo! ¡No! ¡Los acabo de matar! No Están sabrosos Ven, ven, ven Soy el peor dios No debería de estarlos comiendo Espérate un poco Aquí tenemos nuestro pueblo Pero ¿por qué este pequeñín de aquí Se acaba de crear otro pueblo? ¡Ey tú, amigo! ¿Para qué te creas otro pueblo aquí? Está loco este Y ya puso sus casitas así de la nada ¿Sabes qué es lo que hacemos con los pueblos que no queremos? ¡Les tiramos un hoyo negro! ¡Toma! Y ahora tú, ven Te voy a aventar a la chucha ¿Ves este árbol? Te va a pasar lo mismo Te pego, te pego, te pego Y eso te va a pasar Eso mismo Vas a ir al vacío Ustedes no vieron nada Ya tengo el poder del hielo Así que esta zona de aquí Va a ser completamente una zona helada Le ponemos un poquito de bosques por allá atrás Así para que se vea bonito Y ¿por qué no? Una linda montaña de ese lado Y otra montaña acá ¡Ah, mira! Ya hay gente que se quiere venir a vivir aquí al hielo Tienen que tener un nombre Está mi capital, Mainlandia Los Maincitos Pero este lugar se tiene que llamar Los Esquimales Porque les gusta mucho vivir aquí en lo frío ¡Oh! ¡Miren! Las casas que se acaban de crear Les voy a tirar animales ¡Oh! ¡Es un oso! ¡Mira, mira! ¡Está enorme el oso! ¡Ataca oso! ¡Ataca Wilfredo! ¡Mátalos! ¿A dónde vas Wilfredo? ¿Qué haces? ¡Ay Wilfredo! Ese no es tu bioma Bueno, Wilfredo se va a ir por allá Wilfredo se fue caminando A él no le importa el hielo A ver, otro animal aquí Wilfredo 2 Te vas a llamar Vas a proteger la montaña Wilfredo te vas a quedar ahí mero ¡Desapareció! ¡Acaba de desaparecer! ¡No! ¡En serio se acaban de atrever a matar a Wilfredo! ¡Mira, mira! ¡Le están quitando la piel! ¡Son unos asesinos! ¡No! ¡Pobre Wilfredo! Es lo que tienen que hacer los esquimales para sobrevivir ¿Qué te digo? ¿Cómo va mi pueblo de aquí atrás? ¿Va bien? ¿What? Por allá hay unas casitas Las están viendo ¡No, no, 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 no! ¡Hay un hereje en ese pueblo! ¡Tormenta para los herejes! ¿Se murieron? ¡Los acabo de matar! ¡Están muertos! ¡Les acabo de tirar rayos! ¡No! ¿En qué momento? ¡Los esquimales se crearon un barquito! ¿Lo puedo agarrar? ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Lo puedo agarrar! ¡No! ¡Los esquimales están desarrollando un chorro! Bueno, les regreso el barquito Se hundió Yo no fui, perdónenme ¡Que se regeneren los árboles! ¡Pum! ¡Ese es mi nuevo poder! ¡Ahora puedo regenerar la naturaleza! ¡Pum! ¡Alaven al dios Chuymine! ¿Sabes qué es lo que le hace falta a esto? Ya tenemos gente que vive en la nieve Ya tenemos gente que vive aquí, pues, en el bosque normal Pero falta gente en el desierto Así que voy a poner un desierto por aquí A ver si alguien quiere venir a vivir en esta zona ¡Listo! Así se va a ver nuestro desierto Y... ¡Eh! ¿Por qué se están quemando? ¡No, no, 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 no! ¡Mi pueblo se está muriendo! ¡Están llamas! ¡Pum! A ver, ¿soy su dios? Podría tirar una lluvia Pero... ¡No quiero! ¡Fue su error! ¡Ahora acepten sus consecuencias! Es broma, tomen agua Se les acaba de destruir absolutamente todo lo que tenían Por ese incendio tan tonto Y ahora... ¡Se están moviendo hacia el desierto! ¿Por qué no les gustó la nieve? ¡Y por esa tragedia! ¿Se están viniendo acá? ¡No! ¡Regrésate a la nieve! La maté Los esquimales están intentando hacer su pueblo Por allá al fondo Los del desierto no tienen casas La capital Ya tiene la carne que requieren No sé qué quieren más ¿Van a evolucionar? Por aquí tengo un poder que se llama Plaga Y es como un grillo A ver, lo voy a aventar por allá ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Son insectos ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! Le pongo insectos Y con eso puedo matar una ciudad entera ¡No! ¡Chuy mainlandia! ¡Vas a ser el elegido! ¡Voy a matar mi capital! ¡Ahí va mis poderes! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están corriendo ¡Ay, no! Ya me arrepentí ¡Ay, no! ¡Tírales vida! ¡Tírales vida! ¡Rápido! ¡Que llegue mi vida! Tranquilos No pasó nada en la capital Me voy a acercar Para ver un poco Sus nuevos edificios ¡Mira! ¡Pero qué bonito edificio, amigo! Bonitas construcciones Que están haciendo Hoy vengo buena onda Les voy a poner una mina Para que empiecen a sacar materiales Mi gente del desierto Ya tiene por ahí Algunas casitas Nada mal Les voy a poner también Una mina cerca Por si quieren agarrar materiales De ahí Ahí tienen la mina Y a los de la nieve Se les destruyó todo Pero van poco a poco Les voy a poner también Una mina cerca ¡Uy, uy, uy! Tienen más casitas Los del desierto ¿Y cómo van acá? Ya tienen sus barcos Muy bien Y creo que la mina Ya formó forma, ¿verdad? ¡Sí! Están sacando hierro De esta mina Se están metiendo A trabajar a la mina ¡Se saben la de chambear! Por el desierto Tenemos una mina Que es de oro Y acá de este lado Es una mina de cobre Están sacando Todos los materiales Pero qué buen pueblo tengo ¡Trabajen, humanos! ¡Trabajen! ¡Quiero ver mi pueblo Evolucionado! Yo la verdad Es que empezaría A tener cuidado Con estos del desierto Ve cuántas casas Se crearon ¿Forgani alcanzó La edad medieval? ¿Quién es Forgani? ¡Ay, no! Se evolucionaron Con ese barcote ¡No! Los esquimales Están volviendo A su gloria Esta es la historia De cómo el barco volador Arrasó con el pueblo Del desierto ¡Fium! ¡Ataque de... Todos salieron corriendo Ya en este punto Solamente me queda ser un dios Que hace puras tonterías Como por ejemplo Miren Tiburoncito ¡Ven! ¡Ah, no! Se me cae Creo que he desbloqueado Nuevos poderes Ve esta tierra de aquí Aquí van a vivir La gente asiática Los otakus Toma Arbolito por ahí Arbolito por allá Arbolito por allá Al fondo Esta va a ser La residencia otaku ¿Cómo te das cuenta? Por los árboles De color rosita Pero Chuy ¿Quién de ahí Se va a querer venir A vivir al área otaku? Tranquilos No necesitamos Que la gente venga Yo ahora Tengo el poder De crear humanos Sol Concédeme el poder De poner el primer humano aquí Mira Ahí está el primer humano Que se va a poner a trabajar ¿Se acerca un ovni? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién alienígena? ¿Qué es esa cosa Que está volando allá arriba? ¿Eso es el ovni? Creo que nadie quiere vivir En la zona otaku Acaban de hacer ahí Una casa Pero esa casa Es de la capital Vean Están igualitas Luego tenemos a los esquimales Muy bonitos Y No Una pirámide ¿En serio? ¿Se acaban de crear una pirámide? Ven para aquí Me la llevo Se prohíben pirámides En mi ciudad Adiós Bye bye Otro de mis poderes Es que pudo sacar científicos Así que los voy a aventar por allá Ahí está El primer científico vivo de este mundo Adelante científico Crea inventos Haz que la humanidad prospere Y así fue Como nació El imperio de los otakus Mira las casitas que tienen Si son orientales Los barcos ya están funcionando Ahora si pueden intercambiar cosas Mira, mira, mira Está bajando madera Pelaje, carne Esas cosas de ahí ¿Qué son? ¿Son campos para cultivar? Creo que sí Tienen campos ahí Campos allá al fondo La sabana ¿Qué es esto? Toma Ponemos nuevo bioma por aquí Vamos Aquí va a vivir Nueva gente ¿Habrá leones? ¡Oh! ¡Es un elefante! Elefante, ven Oso polar, ven Conózcanse Este es elefante Este es oso polar ¿A quién le van? Denle like Si creen que va a ganar el elefante O suscríbanse Si creen que va a ganar El oso polar ¡Pelea! ¡Oh, oh, oh! Ganó Ganó el elefante No quiere pelear este Pues lo mandamos ¡Para el agua! ¡Se acaban de crear sus casitas! Aquí los de la sabana Todo poder Conlleva una gran responsabilidad Esto que tengo en mi mano Es un vórtice ¡No! El barco no se acercó ¡Barco! ¿A dónde vas? ¡Dejen de huir! ¡No! Barco Le atino ¡Toma! ¡Le di! ¡Se los están tragando! ¡Los barquitos! Soy definitivamente el peor dios Ya me están dando puros poderes Bien raros Este es un pantano Lo voy a poner por ahí al fondo A ver qué tal queda Bueno Esta será la zona pantanosa Perfecto La dejo ahí Al lado de la villa Otaku Que vean cuánto han mejorado No solo tienen esta ciudad Sino que también tienen esta otra De este lado No, 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 no A mí me gustaría vivir aquí ¡No! Y este ejército que está aquí Están peleando ¡Vean, vean! Los del desierto Se están peleando Contra los esquimales Y esta guerra tan rara Aquí de la nada ¡Yo no quiero guerras! ¡Tomen un tornado! ¡Son castigados! ¡Tomen otro tornado! Esa casa salió volando Ah, está Todo Todo el pueblo de los esquimales ¡Ay no, ay no! Todo se está yendo ¡Ay, ay! Perdón, se me fue la mano Creo que ya debería de dejar De ser un dios, ¿verdad? Bueno, gente Si quieren que continúe Siendo un dios Todos comentenmelo aquí abajo Y vemos Cómo se va No, ovni No, ovni No, esta vez no Toma Al agua Muérete Si quieren ver cómo continúa El reino Otaku La gente del desierto La capital La gente de allá de la sabana O la gente de la nieve Los esquimales Comentenmelo aquí abajo Y yo saco una parte 2 Por aquí te aparece Otro video Que te va a gustar mucho Pícale O te destruyo Como esta casa Pícale O te voy a destruir Como este barco ¡Ah!